Gracias a todos. ¿A cuánto ascendería esta malversación y específicamente en qué área sería? Encontraron irregularidades en algunas firmas y nosotros más bien lo que queremos es trabajar en conjunto con el Info para poder identificar quiénes son los responsables de estos actos, de estas irregularidades. Adicionalmente, ayer nos apersonamos al Ministerio Público para poner la denuncia y poner a disposición de la Fiscalía toda nuestra información, todo nuestro personal y todo lo que ellos consideren necesario para sus propias diligencias investigativas. Y a la par, nosotros estamos en el proceso de contratar una auditoría forense internacional para poder identificar si estas irregularidades, las personas relacionadas a estas irregularidades, para ponerlas a la disposición de las autoridades competentes. Se ha mencionado algunas áreas como ser las capacitaciones en donde ahí parecer se habría dado este tipo de irregularidades. Es correcto, es en el proceso de capacitaciones dentro del marco del convenio con el Info y es por eso que nosotros procedimos a poner la denuncia. Nosotros como institución somos una institución abanderada con la lucha anticorrupción y por eso estamos procediendo como nosotros mismos le habíamos recomendado a otras instituciones en el pasado cuando se habían visto envueltas en este tipo de irregularidades. Y estamos haciendo lo que recomendábamos, denunciar en el Ministerio Público, ponernos a disposición del Ministerio Público, contratar una auditoría forense internacional y también abrir nuestras puertas a cualquier ente investigativo que desee hacer su propia investigación independiente o colaborar con la nuestra. Ahí está la Cámara de Comercio abierta para que podamos llegar al fondo de este asunto, identificar los responsables y presentarlos ante las autoridades. ¿Cuánto sería el tiempo prudencial para que esta firma internacional comience ya con estas investigaciones? Bueno, estos detalles están en negociación, necesitamos nosotros arrancar lo antes posible, si todo sale bien nosotros en los próximos siete días deberíamos de estar ya pudiendo tener las primeras visitas por parte de ellos y obviamente la ventaja es que ya con el Ministerio Público la demanda ya la pusimos el día de ayer y esperamos pues que el Ministerio Público agilice los procesos de diligencias investigativas para que podamos llegar al fondo de este asunto. Bueno, muchas gracias, hemos escuchado a don Pedro Barquero brindándonos detalles sobre estas investigaciones y la contratación de esta firma internacional para poder pues realizar investigaciones a lo interior del Instituto Nacional de Formación Profesional con estas irregularidades que se están dando. Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Menquí, pero vamos a regresar nuevamente con ustedes. Hasta los estudios. Gracias. 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 Gracias.